El futuro del sistema pensional ha generado un gran debate entre los ciudadanos, los medios y las redes sociales. Este es un momento decisivo y corresponde al Congreso legislar y adoptar decisiones sobre este importante tema. A continuación, conoce los puntos clave de la participación del Partido Mira en el debate de la reforma pensional. La senadora Ana Paola Gudelo fue designada, junto a otros congresistas de diferentes partidos, como ponente del proyecto de ley de reforma pensional presentado por el Gobierno Nacional. Esta labor consiste en presentar un informe completo sobre la reforma, con posibles propuestas y modificaciones. Esto requiere un estudio detallado, escuchando a la ciudadanía. Nuestra bancada incluyó en sus propuestas los aportes de académicos, expertos del sector y pensionados, cotizantes, trabajadores informales y desempleados. Además, el Partido Mira realizó un sondeo nacional, el cual fue respondido por 6.235 colombianos. Los resultados han sido un aporte valioso para que nuestra bancada elabore un gran número de propuestas. El 83% de las personas que participaron en el sondeo estuvieron de acuerdo en que el Partido Mira apoyara la reforma pensional si sus propuestas eran acogidas. Así es, con las respuestas que ustedes nos brindaron a través del sondeo, junto con la bancada del Partido Mira, construimos 34 propuestas de todo el proyecto de la reforma pensional. Fueron 34 proposiciones que presentamos, de las cuales el 95% de ellas fueron acogidas en el proyecto de la reforma pensional. Ya les vamos a contar algunas de ellas. Logramos que aquellas personas que se encuentran pensionadas por tener un hijo con discapacidad puedan continuar laborando sin que su mesada pensional llegue a ser suspendida. Incorporamos que se cree un sistema virtual donde todos los colombianos, dentro y fuera del país, podamos consultar nuestro trámite de pensión, su estado. Si se ha suspendido el pago de la mesada, ¿cuál es la razón? Por ejemplo, el certificado de supervivencia para los colombianos residentes en el exterior. Pues allí esto se va a evidenciar de manera tal que el colombiano pueda subsanarlo y pueda cumplir con todos los requisitos y pueda conocer cómo va su pensión. El proyecto traía unas facultades extraordinarias para el presidente de la República. Las eliminamos. ¿Por qué? Porque esto protege la democracia y no va a depender del gobierno de todos. Bueno, queremos contarles que si ustedes ya están pensionados, si ya tienen la resolución de pensión aprobada, esta reforma no les toca su pensión. Pero además logramos un régimen de transición para aquellos hombres que han cotizado más de 900 semanas y el gran logro, las mujeres, oigan mujeres, las que han cotizado más de 750 semanas, se acogen al régimen actual. No les aplicará esta reforma pensional. Además, logramos incluir propuestas de equidad para los cotizantes, transparencia y celeridad en la administración de las pensiones, vigilancia y control, entre otros. Por ello, ha sido clave que Mira asista y participe en el debate para que sus propuestas fueran incluidas en la reforma pensional. De lo contrario, no hubieran sido aprobadas. A esto se le llama hacer quórum, palabra que significa contar con un número mínimo y obligatorio de congresistas presentes para que pueda iniciar un debate. Cuando no hay quórum, se cancela el debate y los proyectos se hunden. Haciendo claridad a que aquí estamos como partido Mira votando por convicción y con nuestro deber parlamentario bajo la Constitución y la Ley Quinta. Como ocurre con otros proyectos de ley, la reforma pensional deberá pasar por cuatro debates, dos en Senado y dos en la Cámara. Reforma pensional. Vienen más debates en el Congreso. Estén atentos para seguirles contando más propuestas de las que hemos incorporado en esta reforma pensional. Y recuerden que el partido Mira seguirá sirviéndole a los colombianos desde la independencia, con identidad y convicción. Sigue el avance de esta reforma en nuestro sitio web y redes sociales.